Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan y no hemos vuelto a hablar Y no quiero que pienses que me he olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad En el mundo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleja de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe si mañana esté aquí A veces hemos ido marcha atrás Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado No quiero discutir En el mundo tú y yo somos casi iguales Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleja de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás la vida nos separe cada día más Quizás quizás la vida nos aleja de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás tú buscas un desierto y yo busco un desierto y yo busco un desierto y yo busco un desierto Arnaz Gracias por ver el video.